Este 2022 va llegando a su fin y es momento de aprovechar para reunirnos con nuestras familias, abrazarnos y compartir a gusto. En el 13, próximamente, nos encontraremos de nuevo. ¡Felices fiestas! Este fin de año, encontrémonos en el 13. ¡Felices fiestas! 13. Somos más de lo que quieres. ¡Felices fiestas!